Me gusta tu olor, de tu piel el color, y cómo me haces sentir, me gusta tu boquita, esa es la gran rosita, y cómo me besas a mí, contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, adiós, afuera, de aquí. Combina con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí, aceleras todos mis latidos, es que me gusta todo de ti, de toda tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. 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 Aunque quiero comerte todo eso completo, de ese culo me jodió un teco, eh. Micro, dosis, rola, dosis. Besándoselo yo glossy, ya yo lo llevo a la posi. Shampoo de coco, chan en su baile, me vuelven loco desde cada cuatro en los pedales. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar, ya no tengo nada que buscar, adiós, afuera, de aquí. Combina con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Si aceleras todos mis latidos, es que me gusta todo de ti, de toda tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti, todo de ti, todo de ti. Es que me gusta todo de ti, todo de ti, todo de ti. Es que me gusta todo de ti, tí, todo de ti. Es que me gusta todo de ti, tí, todo de ti. Dijé, no se asusten. Tanto para que tú la pases bien. Si me gusta todo de ti, todo de ti, tí, todo de ti.